Música Liga de Quito trabaja un ambiente distinto en su complejo de Pomaski Hoy el técnico subendía a Dios de declaraciones, no hay mayores novedades El Chavo Cruz hace un trabajo diferenciado y es la única ausencia que podía tener El conjunto algo para enfrentar este día domingo a las 18 horas al conjunto del MLE Que es un muy buen partido El técnico hace un análisis de lo que se viene Este partidazo en el estadio, Rodrigo Patregado Siempre hay cosas para mejorar y obviamente Tratamos de hacerlo en todas las partes, ya sea en aspecto defensivo u ofensivo Todavía no hemos hecho ese partido completo que a uno le gustaría o que todos quisiéramos Pero aspiramos a poder hacerlo y a poder ganar el partido que viene, obviamente Haciendo un partido lo más completo posible También es cierto que el otro día en un partido muy parejo Pudimos resolverlo como equipo Yo lo que les he explicado hoy a los chicos es que Más allá de haber sido un partido con pocas chances para los dos equipos De estar muy friccionado, muy parado, con poco tiempo efectivo Durante el encuentro, creo que es el partido que menos se jugó Desde que empezó el campeonato Entonces eso hizo que se perdiera fluidez y situaciones de ataque Y aún así lo que yo destaqué Es que no se entregaron hasta el final Que siempre fueron en busca de más Que sometieron al equipo, al rival Y eso tuvo como consecuencia un gol Difícil de hacerlo como le tocó a Luna Porque parecía que todos los caminos estaban cerrados Y bueno, son indicios buenos como equipo Porque hay que pelear hasta el final cada partido Me parece que en este torneo más que nunca está todo muy parejo Por eso hay muchos equipos con una diferencia diría que mínima O de un triunfo, de un empate Y bueno, el equipo más consistente El equipo que vaya adquiriendo más fuerza El equipo que vaya teniendo más variantes El equipo que sea más consistente Repito, con lo que busca Va a terminar, me parece, mejorando Y obviamente dominando en esta segunda etapa Esperemos la hinchada cerecita del escenario Del norte de la capital Donde Liga requiere mucho siempre de los aficionados Ojalá sea un muy buen partido Conociendo de que el que gane este compromiso Tiene grandes posibilidades De poder avanzar y opciones De quedar primero en esta fase Informó Stalin Covillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!